Motorcycle, human race Flashing lights in hyperspace Rushing through the atmosphere Supergast, galactic gear Un sueño de anoche fue terrible Una sensación de impotencia horrible Había un gran muro en mi camino Que impedía que pasara a mi destino Un muro de ladrillos, piedras y cemento Y detrás patrones de mampostería Barreras, impedimentos, muros inmensos Me impedían seguir por el momento Y luego nada, la vuelta a la realidad Y luego todo, regreso a la verdad Y comenzar un día más la vida Un muro sin puertas, un muro sin salida Y quiero recordar el sueño profundamente Y no llego a ello, me confunde la mente Solo veo un muro frente a mis ojos Y mi camino se paraba aún mostrando mi enojo Y quiero recortar un muro de viento que cegaba Mis ojos lo miraban perdidos en la nada No había comida y nada normal en ese sueño Y eso me hace pensar que de la mente nadie es el dueño Y luego nada, la vuelta a la realidad Y luego todo, regreso a la verdad Y comenzar un día más la vida Un muro sin puertas, un muro sin salida Y luego nada, la vuelta a la realidad Y luego todo, regreso a la verdad Y comenzar un día más la vida Un muro sin puertas, un muro sin salida El sueño de anoche fue, fue terrible